Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Shins Grand Cross Bienvenidos a un nuevo HTE, ya sabéis esta sección en la que hacemos análisis de los personajes de Seven Deadly Shins Grand Cross Y esta vez estoy cumpliendo muchísimo, voy a hacer el análisis de los cuatro personajes de la collab Y también el del Gother de Halloween que pinta muy pero que muy bien Así que ya habréis visto el de Kyo, habréis visto el de Rugal, tenéis el tercero que va a ser el de Mia Del de Mai, perdón, y vais a ver también obviamente el de Athena que es mi personaje favorito Sí que es cierto que posiblemente sea de los cuatro el menos interesante en cuanto a utilidad Pero personalmente es el que a mí más me gusta, puto Mario tío, siempre me hace reír con esa mierda Pero la cosa es que bueno, hay que reconocer que no sería la gran cosa De igual manera, Mai sinceramente me ha sorprendido bastante, he estado viendo obviamente que es lo que hace Y mola un montón, así que sin más vamos a empezar con su HTE como siempre Atributo velocidad, raza de los humanos y nos pasamos directamente con sus habilidades Esto no lo voy a leer que seguramente lo lea mal y queda bastante, bastante triste Inflige daño equivalente al 120% del ataque sobre un enemigo y consume un orbe de medidor definitivo Bueno, consume un orbe de ultimate, ¿no? En el caso de que la tiremos en plata haría un 300% de daño Y en el caso de que la tiremos en oro haría un 450% de daño Además, en lugar de quitar un orbe, quitaría tres orbes Es básicamente la habilidad de nuestra querida amiga la Merlin Verde Así que tampoco hay mucha pérdida Por otro lado, nos pasamos con la siguiente habilidad Que por esto es precisamente por lo que me estaban diciendo por el chat De que es un escanor al revés Y es que esta habilidad quita orbes en unitarget Mientras que esta es amplifying en multitarget Mientras que escanor rojo lo hace exactamente al revés Habilidad en bronce, Ruyembu Ruyembu, Dios mío, muy triste Inflige daño amplificado Recordad que el amplifying lo que hace es aumentar tu daño en un 30% Por cada ventaja activa Que luego veremos que con su pasiva vamos a poder poner dos bufos Lo cual es bastante interesante para esta habilidad Y lo que tenemos es daño amplificado del 100%, del 150% y del 250% En área, de nuevo, muy pero que muy interesante Por último, la pasiva Chou Hitatsu Shinobi Bachi Wow Inflige un daño equivalente al 630% del ataque Sobre un enemigo y aumenta posteriormente a esto Los rangos de las habilidades Es importante remarcar lo de que los aumenta posteriormente Porque su pasiva funciona con el aumento de las habilidades Y obviamente, pues bueno, no nos podemos beneficiar de esto antes de tirar la ultimate Sin embargo, pues viene muy pero que muy bien para lo que veremos a continuación Los upgrades de esta habilidad Serían de 63% en 63% Así que sin más, nos pasamos con la pasiva Que es como básicamente en todos estos personajes El detalle core de cada uno de ellos Y es que aumenta un 15% las estadísticas básicas del héroe Que es básicamente como si te pusieses un bufo de Arturo Durante dos turnos Si su habilidad aumenta de rango Es decir, si nosotros hacemos cualquier aumento de rango de sus habilidades Ya sea con la ultimate o ya sea juntando cartas o que se junten las cartas de alguna forma aleatoria Vamos a recibir un aumento de estadísticas de un 15% durante dos turnos Lo cual está bastante bien No se estaquea, simplemente se rebufarían Y simplemente lo vais a ver cuando nos metamos a probar las habilidades Así que mejor un ejemplo gráfico que lo que vienen a ser las palabras Vamos a probarlo Que por cierto, Maishiranui Como muchas veces, muchas personas la nombran de una forma algo más vulgar La señora de las tetas Se han pasado, se han pasado Hay que reconocerlo, se han pasado muchísimo Pero bueno, aquí tenemos la habilidad principal La que quitaría 3 orbes de movimiento definitivo en oro Recordadlo, en sus habilidades anteriores quitaría un orbe de movimiento definitivo Y luego tendríamos aquí la habilidad del amplifying Que insisto, pega en área ¿Vale? Amplifying en área Ahora mismo no recuerdo Si alguien me lo sabe por el chat Que me lo deje por el chat No recuerdo ningún personaje que tenga amplifying en área Así que muy interesante Pero bueno, ya lo estáis diciendo por el chat Muchas físicas, bastantes físicas Se han esforzado bastante en hacer este personaje Así que sin más, vamos a ver la ultimate Recordad, la ultimate aumenta los rangos de las habilidades Después de tirarla Y obviamente nos buffaremos con nuestra pasiva Así que vamos para allá Vamos a ver la ulti Que no la he visto aún, eh O si la he visto, creo que sí Las físicas, ya por defecto Físicas, físicas, físicas Esto me dijeron Eh... Es que lo del final es un cachonde Vamos a volverlo a ver Solo por... Por tener... Os prometo Os prometo Os prometo de verdad Que la vamos a volver a ver Simplemente porque quiero tener Toda la fila de habilidades en oro Me hace ilusión Os lo prometo que es únicamente por eso, eh Os lo prometo Pero bueno, que es un auténtico bicho de personaje Como veis ahí, al aumentarnos Eh... Los rangos de las habilidades Nos han... Nos han puesto el buffo Me dijeron ayer que con esta habilidad Se le quemaba la ropa Cosa que... Que bueno Eh... No ocurre Pero bueno Sin más por detalle Auténtica cartaza Insisto que luego con esta habilidad Eh... Lo que tenemos es el amplifying Así que ahora pegaríamos muchísimo más Pero vamos También... No sé si a vosotros os molesta Pero me incomoda que vaya todo el rato encorvada Sin más Gustos personales Un personaje muy decente Un personaje muy interesante Un personaje muy bonito No hay que negarlo Un poco quizá... En pelotas Pero está bien, supongo Así que... Sin más Vamos directamente a ver las skins Como siempre Que estas skins sí que son bastante bonitas La verdad Esta sí que... Sí que me vería tentado a comprar alguna de ellas Porque las dos son preciosas Esta del kimono es una auténtica Preciosidad De verdad Una auténtica preciosidad Y luego la otra Pues bueno Es un poco más Sensual, ¿no? Eh... Un poco más Pa' cochinear Las dos son muy bonitas, gente Sinceramente Lo sigo repitiendo Igual que lo he repetido en el resto de vídeos Recordad que muy posiblemente Estas skins No se puedan comprar por diamantes Obviamente Es una putada Porque la verdad Me gustaría tener al menos una de ellas Pero si no se puede No se puede En el caso de que No se puedan comprar por diamantes La única opción de hacerlo Es pasar por caja Y gastarte unos cuantos dólares o euros Lo cual está bastante feo Pero bueno Igual estas skins lo valen No lo sé No sé hasta qué punto Sería capaz de llegar por... Es que es muy bonita la verdad Yo solo Solo compraría esta skin ¿Sabéis? Yo solo compraría esta skin Yo creo que es más que suficiente Es muy bonita Yo compraría esta skin Si pudiese comprar por gemas Alguna skin Me compraría esta Segurísimo 30 gemas 30 gemas que las pago Como Dios manda Pero bueno Sin más Nos pasamos con lo que viene a ser El equipamiento Que como siempre Es en este caso Muy simple Ya habéis visto que es un personaje Orientado a pegar Así que vamos a poner Ataque y defensa Con estadísticas de ataque Las máximas aumentadas En subestats Defensa para conseguir el máximo CC posible En subestats de defensa Y por último Vida en sus subestats de vida Aunque bueno Teniendo en cuenta que tiene un ataque de área Pues bueno Algo de robo de vida Como siempre os podéis poner Pero en este caso Yo creo que lo mejor sería La máxima vida posible Y ya estaría Así que gente Espero que os haya gustado muchísimo Este HT Que se me ha alargado un poco más que el resto Pero básicamente Me están quedando HT Bastante cortitos Esto de hacerlo en directo La verdad es que me cunde Porque me acelero un poquito No sé Está bastante bastante bien Así se quedan vídeos cortitos Concisos Y yo creo que Bastante bastante claro Por cierto Guerrero Muchas gracias por ese pedazo de follow De nuevo esto lo estoy haciendo En directo en Twitch Estoy haciendo directos todas las mañanas Así que no dudes en pasarte Y también lunes Miércoles Viernes y domingos En el canal de Twitch Sobre las 10 de la noche Así que por favor No dudes en pasarte por el canal de Twitch Sé que hago muchísimo spam Pero ya sabéis Que me gusta muchísimo Hacer directos Que cualquier otra cosa Así que me hacéis muy feliz Si os pasáis por dos directos Así que nada más De nuevo Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Si es así Dale un pedazo de like al vídeo Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Sins Grand Cross Que aún quedan muchísimos vídeos Que subir durante esta semana Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!